¿Qué es el diseño de un vehículo de competición? Vamos a dar comienzo a la última charla. En esto trataremos el diseño de un vehículo de competición. Yo soy John Altonaga y mi compañero es Markel Lizarralde. Los dos trabajamos en Alterity y somos responsables del proyecto Uskelec. Los dos tenemos experiencia en competiciones similares. Markel, por ejemplo, es ahora mismo team leader del equipo de Moto Student de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Y yo también vengo del equipo de Formula Student de la escuela. Vale, hecha la presentación. Vamos a ver. ¿Me pones la presentación, por favor? Eso es, ahí está. Vale, la presentación la hemos dividido en tres bloques. Yo primero os explicaré un poco la parte mecánica o la parte ciclo del vehículo. Veremos un poco todos los subensamblajes, sin entrar mucho en detalle, porque el tiempo tampoco nos lo va a permitir. Y luego Markel nos explicará un poco las consideraciones de seguridad, ¿no Markel? Sí, eso es, efectivamente. Hablaremos de las partes de seguridad que tenemos en un vehículo, en especial en vehículos normales y también haciendo hincapié en los vehículos de competición. Y después pasaré a rematar la formación que nos ha dado Javi sobre el tema del esquema eléctrico y el powertrain. Entonces yo daré unas pautas y trucos, consideraciones, ¿no? De cómo diseñar y fabricar este arnés. Entonces, bueno, te dejo empezar con la presentación, John. Adelante. Vale, pues... ¿Nos dais inicio a la presentación, por favor? Ahí, eso es. Gracias. Vale, antes de entrar a ver ningún ensamblaje, unas pautas generales del diseño. Lo primero, la relación potencia-peso. Esto es lo que me hace ganar carreras. Me interesa tener potencia, pero también me interesa tener un vehículo ligero, ¿no? De nada sirve tener mucha potencia, pues como es el caso de un camión, por ejemplo, que puede tener por encima de 600 caballos, pero pesa mucho también. Entonces, pues cualquier turismo, cualquier coche de calle acelera más que el camión. Por otro lado, también nos interesa la eficiencia energética, ¿no? En competiciones tipo Eusko-Elec, pues se puntúa casi más la eficiencia que el propio rendimiento del vehículo. La fiabilidad es otro factor importante, ¿no? Que yo tenga un coche en el que pueda confiar que el día de las pruebas, pues se comporte igual que en el testing, que no se me rompa ninguna pieza, ¿no? Que no falle nada. Y, por último, pero no menos importante, pues la viabilidad del proyecto. El proyecto debe ser viable, debe ser realista, no solo desde el punto de vista económico, ¿no? También teniendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible y los conocimientos que manejamos, ¿no? No es posible para mí construir un Fórmula 1 en una semana, por ejemplo, ¿no? Por mucho dinero que yo tenga. Ni es posible construirlo si no conozco la tecnología que lleva, ¿no? Por tanto, pues importante ser realistas en el diseño. Y, bueno, vamos a ver el primer subensamblaje, sería el de la rueda. La rueda es el elemento más importante del vehículo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque es el único que está en contacto con el suelo. Gracias a este contacto con el suelo yo consigo controlar el vehículo, ¿no? Girar, acelerar, frenar, cualquier acción que el vehículo deba hacer lo hago gracias a la rueda. Por tanto, es importante este contacto. Entonces, ¿qué me interesa a mí de una rueda? Pues lo primero, que tenga buen agarre, que sea capaz de transmitir los esfuerzos, ¿no? Que le pedimos desde el comando del vehículo y no solo transmitir los esfuerzos, sino también soportar estos esfuerzos, ¿no? De nada sirve tener una cubierta que agarra un montón si luego mi llanta es muy blandita, por ejemplo, ¿no? Porque de esta manera, pues en vez de girar, por ejemplo, pues se deformaría la llanta, ¿no? Por así un caso exagerado. Y si, aparte de estas características, pues mi llanta es ligera, pues va a ser capaz de acelerar mucho más rápido y tendrá un comportamiento dinámico mucho mejor. ¿Cómo puedo variar estos parámetros? Pues el agarre principalmente varía con el área de contacto y las características de la cubierta, ¿no? El área de contacto, pues podemos variarla con las propias dimensiones de la rueda y con la presión de inflado también. Bien, el compuesto y el dibujo, pues bueno, dependerán de la cubierta que yo elija, ¿no? Por tanto, aquí como diseñador tampoco puedo cambiar mucho. Y sobre la resistencia y el peso, pues también un poco parecido, ¿no? Con la llanta. A menos que yo fabrique mis propias llantas, dependo exclusivamente de la llanta que elija yo en el mercado, ¿no? Pero también tenemos el factor de dimensiones, ¿no? Que por lo general, pues a mayor radio, mayor diámetro, pues voy a tener una llanta que pese más, pero también que va a ser más resistente. Bueno, y como vemos que el diámetro es el parámetro aquí que podemos variar más, pues aquí en la tabla podéis ver cómo me varían las características en función de este parámetro. Por ejemplo, pues al aumentar el diámetro voy a tener menos aceleración, pero voy a tener más agarre, ¿no? Por esto que hemos dicho del área de contacto. También me cambia la relación de compresión, pero esto como veis está puesto en azul como que no es ni bueno ni malo, sino que es criterio del diseñador. A mayor diámetro, pues mi relación de transmisión va a ser más larga y tendré más velocidad punta y menos aceleración. Y bueno, una vez hemos hecho más o menos el estudio de la llanta, pues también es importante ver las restricciones del campeonato en el que queremos participar, ¿no? En el caso de Euskelec, pues tenemos estas restricciones respecto a las llantas. Serían de las ruedas, perdón, cuatro ruedas iguales, con estas dimensiones que veis en la diapositiva. Se permiten cubiertas lisas o con dibujo, pero no con tacos. Y se pueden montar pues tanto con cámara o sin ella. Vale, pasamos al segundo subensamblaje, que sería el de suspensión. Aquí podéis ver un sistema, ¿no? De doble trapecio, con sus manguetas, sus rótulas, los muelles. Bueno, pero antes de entrar un poco con cómo funciona, yo quiero plantear la pregunta de para qué tenemos suspensión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la suspensión? Pues el objetivo de este subensamblaje es maximizar el contacto de la rueda con el suelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo suspensión y cojo una curva muy rápido? Pues seguramente las ruedas interiores perderán el contacto y esto es algo que a mí no me interesa, ¿no? Porque las exteriores estarán soportando todo el peso del coche. Entonces, gracias a la suspensión, balanceamos, equilibramos estas fuerzas normales, ¿no? Que soportan los neumáticos y de esta manera conseguimos el comportamiento que nos interesa de este subensamblaje. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con elementos elásticos, como son los muelles y los amortiguadores. El muelle es el elemento que me va a aportar rigidez al sistema y como todos sabemos, pues su comportamiento es el de comprimirse y expandirse periódicamente. Bueno, esta imagen que veis en la diapositiva es un comportamiento ideal, ¿no? El comportamiento real sería algo más así, ¿no? Donde las oscilaciones se van reduciendo con el tiempo y esto es porque el mismo muelle presenta cierta amortiguación. Pero este comportamiento dista mucho del ideal, ¿no? O del que a mí me interesa. Por eso lo que hacemos es introducir más amortiguación al sistema mediante un amortiguador, evidentemente. Con el amortiguador conseguiríamos esta otra curva, ¿no? Que ya es mucho más suave. Como veis, la oscilación desaparece mucho más rápido y, bueno, este es un comportamiento que a mí me interesa como diseñador, ¿no? Bueno, dicho esto, pues los tipos así más generales de suspensión está la Macpherson, que es la que lleva cualquier turismo, ¿no? Un coche de calle. El eje rígido, que llevan sobre todo los todoterrenos y la suspensión independiente o de doble trapecio que en el caso de vehículos de alto rendimiento, como son los nuestros, pues es la que nos interesa llevar, ¿no? Esta suspensión de doble trapecio, pues existen infinitas geometrías para montarla, pero normalmente suelen ser una variación o de la pull rod o de la push rod, que podéis ver aquí, ¿no? Y, bueno, unos ejemplos reales. Aquí a la izquierda podéis ver unos trapecios a medio montar, ¿no? Faltaría meter la mangueta, los muelles, pero se ve bastante bien ahí el sistema. Y a la derecha un sistema de ballestas muy típico también en carrilanas o goitiberas. Y respecto a suspensión, en Neuskelec no hay... no tenemos ninguna restricción, por tanto voy a pasar al siguiente subensamblaje, que sería el de dirección, que en principio puede parecer muy simple, ¿no? Y comparado con el de suspensión, por ejemplo, sí que lo es. Aquí podéis ver un sistema de bieletas, ¿no? que tiene poquitas piezas comparado con el anterior que hemos visto antes de suspensión, pero hay que tener unas cuantas consideraciones en cuenta a la hora de diseñar uno de estos, ¿no? La primera sería el ratio de giro, o cuánto gira mi rueda cuando yo giro el volante, X grados. Esto, bueno, va a tener influencia en algunos factores, ¿no? El primero es la comodidad del piloto. El piloto no puede girar el volante, digamos, 8 vueltas para dar una curva, ¿no? Esto tendremos que tenerlo en cuenta en el diseño. Y por otra parte, también me limita el radio mínimo de curva que yo puedo dar, ¿no? Que puede ser, bueno, puede ser, no, es interesante saberlo, pues para el caso de dar curvas muy cerradas, o si en el reglamento de la competición a la que voy a entrar, pues se establece un radio mínimo de giro, ¿no? Como es el caso de Euskelec, por ejemplo. Este radio suele referirse al radio de la rueda interior, siempre. En el caso de Euskelec también es así. Y, bueno, como veis aquí, en este sistema, quiero que os fijéis que las ruedas delanteras no giran lo mismo cuando yo giro el volante. Esto es una geometría de Ackerman, que se llama. La rueda interior y exterior no siguen las mismas circunferencias, ¿no? Los radios son distintos y, por tanto, pues cada rueda gira distinto. En una dirección paralela, las dos ruedas girarían lo mismo y al coger una curva estaríamos derrapando con una o con ambas ruedas. Por eso la geometría de Ackerman es algo que nos interesa considerar en nuestro diseño. Y, ¿cómo conseguimos la geometría de Ackerman, que giren las ruedas distinto? Pues es muy sencillo. Tenemos que, como veis aquí en la diapositiva, unir la línea imaginaria que pasa por las rótulas de dirección, deben cortarse en el eje trasero. Con esto conseguimos que al dar la curva, pues el comportamiento sea este. Y, por último, quiero introducir también el concepto del bump steer, que es un comportamiento indeseado que se da cuando al yo comprimir la suspensión la rueda gira sin que yo gire el volante. Esto, evidentemente, es algo que no nos interesa, porque voy a perder el control del vehículo casi seguro. Y es muy fácil también evitarlo con las siguientes tres condiciones que os voy a presentar. Este sería el plano frontal de una de las ruedas, de alante, evidentemente, porque lleva dirección. Y la primera condición sería que las tres rótulas exteriores de los trapecios y del TAI queden alineadas. Esto se ve en la línea azul que dice steering axis, que pasa por en medio del neumático. La segunda condición sería que las rótulas interiores también queden alineadas, tanto de los trapecios como del TAI. Y la tercera y última condición es que la línea imaginaria que pasa por el TAI se cruce con las de los trapecios también, en el centro instantáneo de rotación. Y vamos a ver las restricciones. Sí, en el reglamento Euskelec debemos llevar unión mecánica entre el volante y las ruedas, pero no puede ser por cable. El radio mínimo, como decíamos antes, que es de 3,5 metros. El contacto chasis neumático está prohibido y el sistema debe accionarse por volante. Por tanto, sistemas como este que vemos en la imagen, de manillares o palancas, cosas de esas, quedan prohibidos. Pasamos al siguiente subensamblaje, que sería el de frenos. Aquí no vamos a entrar mucho, porque casi en el 100% de los casos es un elemento que compramos. Entonces, bueno, tampoco podemos hacer mucho nosotros aquí como diseñadores, más que elegir un freno u otro. Lo más importante del freno, pues evidentemente, que sea capaz de detener mi vehículo con seguridad. Pero luego también otro par de consideraciones que no se suelen tener tanto en cuenta, lo que son la ventilación del freno. El freno es un elemento que disipa energía y, por tanto, se calienta. Entonces, a mí me interesa tenerlo siempre bien ventilado. Tampoco hace falta tener un ventilador ni un sistema activo de refrigeración, pero bueno, siempre esto tenerlo en cuenta y no tapéis las pinzas ni los discos de freno con otro elemento. Y, por último, el montaje. El montaje, sobre todo en competiciones como Euskelec, donde se premia la eficiencia energética, pues es muy importante. Me refiero a un mal montaje. Imaginaros donde la pastilla va rozando con el disco todo el rato, pues eso es una energía que se pierde y, por tanto, mi eficiencia baja y mi puntuación va a bajar también en la competición. Y, no, perdón, y como me cambia la fuerza de frenada, pues el cambiar con el radio del disco me aumenta, con el área de la pastilla, el número de pistones, bueno, cosas que seguro ya sabéis. ¿Restricciones en el reglamento de Euskelec? Pues un comando único para actuar sobre las cuatro ruedas, pero los sistemas delantero y trasero deben ser independientes. Debe ser accionable sin sacar las manos del volante, lo más fácil sería un pedal aquí. Y debe ser capaz de parar el vehículo completamente a 20 km por hora en menos de 2,5 metros. Y, bueno, la última que no es tanto del sistema de frenos, pero que debemos siempre llevar un piloto de freno. Y pasamos al subensamblaje de powertrain. El powertrain se compone del motor y de la transmisión. Como en Euskelec, pues, utilicéis todos el mismo motor, no vamos a entrar a ver esto, aparte que ya nos lo ha explicado nuestro compañero Javi, mejor de lo que lo explicaríamos nosotros. Entonces vamos a centrarnos en la parte de transmisión. En concreto vamos a calcular una relación de transmisión, o, bueno, un primer número de aproximación, de la relación de transmisión, que luego deberemos ajustar, evidentemente, pero, bueno, como primera iteración, esto sería un buen cálculo. ¿Qué datos me suelen dar a mí cuando tengo un motor o una unidad de potencia? Pues una curva de par, ¿no? Esta es la curva de par del motor Euskelec. Y normalmente también el fabricante me da una curva de potencia, pero en el caso de que no me la diera es fácil calcularla, sabiendo la relación que hay entre potencia, par y velocidad angular. Partiendo de la curva de par, yo puedo multiplicar los valores del eje Y con los del eje X, los valores de la curva con cada uno de sus valores en el eje horizontal y conseguiríamos esta curva de potencia que vemos aquí, que, bueno, si no nos la dan el proveedor del motor, pues ya sabemos cómo sacarla. En esta curva de potencia, ¿qué pasa? Pues a mí me interesa trabajar en una zona concreta. No me interesa estar donde la potencia es baja, sino en los máximos siempre. En este motor sería más o menos entre los 1500, 2500, la zona de 2000. Vale, y dicho esto, vamos a ver el sistema de transmisión típico de un coche Euskelec, sería como el de un kart. Tenemos la rueda de diámetro 1, que es la corona del eje de salida del motor, el piñón, perdón, la corona sería el diámetro 2 y el diámetro 3 es la rueda, ¿no? La corona va directamente al eje de rueda. Con un cálculo sencillo, pues podemos relacionar las velocidades de las ruedas del piñón y de la corona y con esta otra fórmula podemos calcular la velocidad del vehículo. Combinando las dos ecuaciones, pues veo que mi relación de transmisión va a depender de la velocidad del motor, la velocidad del vehículo y el diámetro de la rueda. Volvemos a la curva de potencia y habíamos dicho que me interesa estar en esa zona verde, ¿no? De 1500, 2500 revoluciones. Vamos a elegir un valor ahí entre medias de 2200, ¿no? Sí, 2200 revoluciones por minuto y vamos a decir que más o menos mi velocidad media en la carrera es de 30 kilómetros por hora y hemos elegido una rueda de 400 milímetros. Aplicando estos datos a la fórmula, o sea, a mí me queda una relación de transmisión de unos 5,5, ¿no? Bueno, con estos cálculos sencillos también podríamos calcular la velocidad punta para esta relación de transmisión. Fijaros que es un cálculo bastante conservador, ¿no? Porque tengo en cuenta el dato de 3500 RPM, aunque mi motor es capaz de ir un poco más allá. Y también podríamos calcular el par en rueda en la salida, que me da unos 72 Nm. Y, vale, pasamos a la aerodinámica. ¿Por qué me interesa el estudio de la aerodinámica? Pues por dos razones. Una es el downforce, que sería la fuerza vertical que me hacen los alerones y me pegan esa rueda al suelo, que ya hemos dicho antes que es casi lo más importante en el coche. Y, por otro lado, tenemos el drag, ¿no? Que es algo a reducir, que es la resistencia que me hace el aire a mi movimiento. ¿Cómo ocurre el fenómeno de la aerodinámica? Pues el aire que pasa alrededor del alerón tiene distintas presiones arriba y abajo, entonces me genera unas fuerzas, ¿no? Que tienen más o menos esa inclinación. Y, por tanto, pues sabemos que va a tener una fuerza vertical, que es el downforce, y una fuerza horizontal, que sería el drag, ¿no? Estas fuerzas, pues siempre suelen tener una... Bueno, siempre tienen relación entre ellas, ¿no? Cuanto más grande el downforce, más grande es también el drag. Y, bueno, como decimos que el downforce nos interesa y el drag no, pues podemos decir que la calidad de un alerón depende de... De un alerón o de un spoiler depende de la relación entre downforce y drag que me genera, ¿no? ¿De qué dependen estas fuerzas aerodinámicas? Pues de una constante, que depende, pues, del área frontal, del coeficiente aerodinámico y del cuadrado de la velocidad. Por tanto, cuanto más rápido vaya mi coche, más fuerza aerodinámica va a soportar. Entonces, yo os planteo otra vez la otra pregunta. ¿Necesito aerodinámica en mi vehículo de Euskelec? Si antes hemos dicho que mi velocidad media va a ser de 30 km hora, pues, hombre, igual estas fuerzas no son tan interesantes, ¿no? Como para ponernos a diseñar un pack aerodinámico que encima va a pesar en mi vehículo, que me va a llevar un tiempo diseñarlo, me va a llevar un dinero. Y, bueno, entonces, esto queda al criterio vuestro, evidentemente, pero nosotros creemos que no hace falta un pack aerodinámico dedicado en un coche Euskelec, lo que no significa que las carrocerías no deban ser aerodinámicas, ¿no? A la derecha vemos los Carby, que es el coche demo de la competición, como tiene una forma, pues, como de bala, diríamos, y gracias a esto, pues, consigue reducir las pérdidas un montón. Y como último subensamblaje, vemos el chasis. Aquí, pues, hay infinitas maneras de hacer un chasis, infinitos materiales, tipos de uniones. Por tanto, aquí tampoco vamos a entrar en mucho detalle, podéis ver distintos ejemplos. Lo único decir, pues, que el chasis debe soportar todos los esfuerzos que me vienen por la rueda, que yo comando desde el volante, desde el motor, por tanto, debe ser resistente. Pero también decíamos al principio que me interesa que mi vehículo sea ligero, por tanto, también el chasis debe ser ligero. Entonces, aquí tenemos que buscar el compromiso, ¿no? Entre ser ligero, ser resistente. Y, bueno, veis los diseños aquí de otros años o de carrilanas que hemos visto en Google. Y restricciones del chasis. Pues, son todas estas medidas, ¿no? Que veis en la diapositiva. Longitud, anchura, la distancia entre ejes, ancho de vía mínimo de 500 milímetros, altura de la roll bar, la distancia al suelo y la distancia del frontal a la rueda delantera. Y, bueno, para terminar con mi... Perdón. Para terminar con mi parte de la presentación, quería ofreceros unos recursos adicionales para el que quiera seguir con el tema. A la derecha veis, pues, un software que podéis utilizar, bueno, para el que quiera trastear un poquillo con estas herramientas de diseño y de simulación. Y luego, igual, un poco lo que es más interesante, los libros que os pongo a la izquierda para que sigáis profundizando en estos temas que, bueno, con la media horita que hemos hecho no nos da para más, ¿no? Y le cedo el turno a Markel que os explicará la seguridad del vehículo. Muchas gracias, John, por cederme el turno. Vale, como ya hemos comentado en la introducción, yo voy a pasar a la parte de seguridad del vehículo y, posteriormente, seguiré también con parte de la formación de Javi, que es la del diseño, la parte eléctrica, ¿no?, de un vehículo de competición. Entonces, empezando con la parte de la seguridad, los que tengáis reciente el carnet de conducir o tengáis buena memoria, podréis ver, ¿no?, cómo se divide la seguridad en dos campos diferentes, ¿no? Está la seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa sería el tipo de seguridad que nosotros incorporamos en un vehículo para que podamos evitar un accidente y la seguridad pasiva sería el tipo de seguridad que tenemos una vez ya hemos tenido ese accidente. Esto es para que minimicemos los daños que hemos tenido en el propio accidente. Uno de esos mecanismos más claros que podríamos ver en un vehículo normal y corriente, como el mecanismo de seguridad activa, es el que tenemos ahí. Podría ser el ABS de un vehículo, ¿no? El ABS, por si no lo sabéis, lo que hace es calcular la velocidad del vehículo y compararlo con la velocidad a la que está girando la rueda y si hay una diferencia de esto entre estas dos, el vehículo sabrá si el coche está derrapando o no. Por lo tanto, con este cálculo, actúa y consigue o trata de minimizar el riesgo de que haya un accidente, ¿no? Bien, como he dicho, que es un mecanismo de seguridad activa. Uno de los mecanismos de seguridad pasiva más claros sería el del airbag, por ejemplo, en el que actúa una vez ya ocurre el accidente y su función es minimizar los daños que tenemos. Entonces, bueno, con estos dos ejemplos queda bastante visualizado. Ahora yo pasaré a explicar los que utilizamos en Euskelec. Entre los mecanismos de seguridad pasiva más importantes de Euskelec está la rollbar, que trata o consta de unos arcos de seguridad que se colocan en el chasis del vehículo. Este lo que sirve es para proteger directamente al piloto y al vehículo en caso de un accidente o incluso un vuelco. De ahí que tenga que tener esas medidas que se muestre en la parte de la derecha, ¿no? Tenga que tener una distancia mínima de 150 milímetros entre el casco y la parte trasera del rollbar. Tenga que tener también unos 100 milímetros de libertad entre la línea imaginaria que sería el rollbar trasero y el rollbar delantero que habría, ya que como mínimo deberá haber dos arcos de seguridad en el coche. Por lo tanto, esas distancias hay que respetarlas ya que son las distancias que nos garantizan que el casco, el piloto, no va a golpear en caso de que hubiera un vuelco. A su vez, este rollbar deberá aguantar una carga de 450 kilos. Esta carga no está puesta aleatoriamente ni se ha puesto por complicar las cosas sino que tiene un sentido y es que si el coche volcara, por ejemplo, debería soportar la carga de bien el impacto tanto como el peso del propio vehículo y el de la persona que está dentro también. Entonces, también aparte de la propia carga deberá cumplir también las propias restricciones dimensionales del reglamento. Las que yo no he mostrado antes, tema de longitudes, alturas y demás, esto deberá cumplirse adicionalmente. Muy bien, como segundo mecanismo de seguridad pasiva tenemos el cinturón de seguridad, todos lo conocemos. En el caso de Euskele, ¿cómo se aplica? Pues deberá tener cuatro anclajes de tal forma que dos queden lateralmente, como se ven ahí en la imagen y los otros dos en la parte trasera del chasis. Deberán ir bien anclados y este cinturón debe ser específico para vehículos de motor, o sea, para deportes de motor, perdón. Deberá impedir el movimiento completo del torso y para garantizar esto deberá tener una especie de regulador en el que nosotros podamos ajustar este cinturón. Este regulador también deberá quedar en una posición correcta, esto es, deberá quedar más o menos a la altura del ombligo, no debería quedar incluso encima de la cadera o bien en las costillas o en el pecho, ya que en caso de accidente puede causar daños graves. La equipación del piloto ya hemos visto también que es vital, tenemos el ejemplo más claro el de Grosjean que ha comentado incluso antes Dionisio también, pudimos ver cómo esta persona tuvo que salir del vehículo por sí sola ya que estaba en llamas y lo tuvo que hacer en un tiempo, vamos, récord. Entonces, pues gracias a este mecanismo de seguridad estas cosas, los daños en este tipo de accidentes se minimizan. En el caso de Euskelec no nos queremos quedar cortos en la seguridad y por lo tanto ponemos como mecanismos de seguridad pasiva en cuanto a equipación los que vemos aquí a continuación. Constarían de un casco integral en el que tenga una visera y en caso de que no la tenga tendrá que tener unas gafas protectoras. En su interior deberá llevar un pasamontañas signífugo y bueno, luego también en caso de que ocurriera un accidente deberá llevar un collarín cervical. Este servirá para poder limitar el latigazo que reciba en caso de un impacto. También deberá llevar un mono o un equipo completo que sea de una única pieza que este también tendrá que ser ignífugo y en caso de que no lo sea deberá llevar una ropa que cumpla esta característica y ya las extremidades deberá llevar unos guantes que sean cerrados. Estos no valen unos guantes abiertos como podrían ser unos de bici, por ejemplo. Y el calzado también debe ser adecuado de tal forma que lo tape completamente al pie. Ya pasando a los protocolos de seguridad activa estos son los que son para evitar el accidente no para minimizar los daños podríamos hablar de los frenos podríamos hablar de la dirección como ya nos ha hablado yo de esa parte nosotros vamos a hablar ahora más bien de los protocolos de seguridad que son personales a nivel de comportamiento de individuo. Entre ellos están los protocolos de actuación que es un protocolo un protocolo es una lista de acciones que nosotros seguimos para que evitemos que algo ocurra en este caso una incidencia. Los protocolos que están listados en el reglamento de Euskelec son el protocolo de arranque el de parada de emergencia el de desconexión y el de evacuación del piloto. El de desconexión como ya ha comentado Javi antes también en su formación no lo comentaremos aquí ya que es parte de uno de los ejercicios de las entregas de los equipos de Euskelec por lo tanto eso lo dejamos con las explicaciones que yo voy a dar os lo dejamos un poco a la imaginación de que os imaginéis cómo sería. Pasando al protocolo de arranque os daré la explicación de cómo sería aquí está la lista pero tal vez será mejor que lo veamos a través de la maqueta entonces si miramos a la maqueta de cerca aquí si me podéis dar un plano por favor vale ahí la tenemos vale eso es muy bien cómo sería el protocolo de arranque en un vehículo en este caso en el de Euskelec el primer paso de todo sería el de conectar la batería el conector Anderson este que es el que conecta la batería hacia la controladora bien como ya lo tenemos conectado deberíamos de asegurarnos el siguiente paso es que la seta de emergencia no esté pulsada esto es en este caso está pulsada por lo tanto nosotros deberemos armarla para que el circuito quede cerrado esté preparada una vez tenemos la seta de emergencia puesta deberemos cerrar el circuito de desconexión el desconectador de mantenimiento perdón si colocamos este y cerramos el circuito podremos ver como el led este de aquí ya nos está indicando que hay tensión llegándole a la controladora como teníamos tensión llegando a la controladora tenemos que encenderlo ya completamente que sería con el interruptor de aquí y ahora ya la luz verde indica que ya no solo tenemos tensión sino que la controladora está funcionando una vez tenemos todo esto faltarán un par de pasos más y es que si nosotros le damos por ejemplo al acelerador podemos ver que el motor aún no gira tenemos que garantizar que cumplimos todos los pasos entonces el último paso es que pulsemos el freno si vemos que pulsamos el freno ahí no se termina de ver mucho en la imagen pero bueno aquí se está iluminando un led rojo que nos está indicando como ha explicado antes Javi que el freno está pulsado pues bien aquí ya podemos ver que si yo pulsara el freno y el acelerador el motor trata de girar pero no termina de poder hacerlo entonces eso quiere decir que el motor ya está listo para arrancar si yo ahora le diera podríamos ver como el motor arranca bien porque está listo este es el proceso entero para que el motor arranque si fuéramos ya al al protocolo de parada de emergencia este es el más sencillo de todos lo único que hay que hacer es pulsar la seta de emergencia y el sistema quedaría completamente apagado si yo pulsara aquí eso es yo le doy podemos ver como la maqueta se ha apagado no obstante hay que tener cuidado ya que si fuéramos a realizar alguna operación de mantenimiento o lo que sea podemos ver como todavía con el led naranja aquí se ve que esto todavía está a una tensión en este caso es la de la batería por lo tanto cuidado que el pulsar la seta de emergencia no quiere decir que ya estemos fuera de peligro de hecho lo que habrá que hacer es quitar la llave del desconectador de mantenimiento y aún así todavía tardará un rato en desconectarse porque la tensión aquí sigue precargada muy bien siguiendo con los protocolos el de desconexión ya os he comentado que no os lo voy a dar entero entonces tenemos que seguir para adelante el de evacuación del piloto lo mismo para hacer más inciso por ejemplo en el accidente de Grosjean lo importante que es poder evacuar al piloto con velocidad en este caso el piloto deberá ser capaz de evacuar por sí solo él tendrá que salir del vehículo lo tiene que hacer sin ayuda además no deberá modificarse en ninguna parte de la carrocería para que así sea más sencilla la evacuación y deberá hacerlo en un tiempo menor a 12 segundos este tiempo se medirá y bueno se medirá de hecho en las verificaciones técnicas cuando estemos allí en la competición en la fase 2 como último últimos mecanismos de seguridad activa estarían las consideraciones de seguridad de los propios miembros del equipo ya no solo del piloto que era el caso anterior todos los miembros cuando operen hagan cualquier tipo de operación sobre el vehículo o cualquier tipo de herramienta lo que sea deberán tener en cuenta las siguientes precauciones primero de todo es tener muy claro todos los distintos protocolos que acabo de explicar ya que esto ya de por sí puede evitar muchas fallas deberán utilizar las herramientas adecuadas en función de la tarea que están haciendo entonces si estamos utilizando haciendo cualquier tarea eléctrica pues habrá que utilizar la herramienta que toca los alicates crimpadora o lo que tenga que ser la ropa es muy importante ya que no puedo utilizar herramientas de corte o lo que sea con ropa holgada que se me pueda enganchar deberé llevar un mono de trabajo utilizar gafas protectoras en caso de que pueda saltar viruta o cualquier otro material guantes aislantes de electricidad en caso de que yo esté manipulando el powertrain ya que si no podemos recibir un cortocircuito y adicionalmente ya que estamos hablando de la parte eléctrica deberemos tener también cuidado cuando estamos tocando el powertrain que yo no toque simultáneamente con las dos manos ya que con esto minimizaríamos los daños en caso de que fuéramos a tener un cortocircuito si yo toco solamente con una mano en caso de que me lleve una descarga la corriente podrá circular por mi mano o por mi brazo sin embargo si toco con las dos manos a la vez la corriente pasará a través de todo mi cuerpo y en consecuencia puede que pase también por la zona del corazón lo cual lo hace más peligroso deberemos tener también mucho cuidado con el área de trabajo en donde estamos manipulando todo el kit eléctrico ya que si por ejemplo trabajamos sobre un banco de madera este podría mancharse tener algún tipo de líquido vertido que haga que este banco se convierta en un conductor eléctrico y esto sería un problema y peor aún sería si manejáramos este powertrain sobre un propio banco metálico ya que ahí el riesgo de hacer un cortocircuito es todavía mayor bueno ya he terminado con la parte de la seguridad respecto a Uskelec ahora ya pasaremos a como última parte de la formación y espero que aunque estemos en el final podéis sacar una pizca de atención ahí porque van a ser partes importantes y desde luego que requieren vuestra atención máxima seguiré la parte que ha comentado Javi del arnés en su formación nos ha explicado cada uno de los elementos del powertrain y con un con buen detalle le conocemos ya entendemos cada uno de los elementos y nos ha enseñado también un esquema eléctrico y cómo se interpreta entonces teniendo ya ese esquema eléctrico nosotros nuestro siguiente paso a la hora de diseñar un vehículo de competición sería el de diseñar y montar un arnés como el que tenemos aquí en esta imagen este arnés que he estado enseñando se trata de los Carby el coche demo que nosotros vamos a hacer para esta edición entonces aquí tenéis un ejemplo claro de cómo sería ¿no? vale vamos a ir paso a paso os voy a ir dando unas pautas o trucos para ver cómo podríamos llegar primero a diseñar este arnés y segundo a cómo fabricarlo bien empezando por las consideraciones para diseñarlo el primer paso de todos es ya tengo el esquema eléctrico completamente claro ahora tendré que saber cómo de largo va a ser cada uno de los cables y qué sección tendrán que tener cómo de gordos van a ser en cuanto a la longitud del cableado lo más sencillo es que cojamos un cable y nos pongamos a medirlo sobre el propio coche si yo tengo que llegar de tal punto del coche a tal punto y por dónde va a ir porque ya lo conozco porque yo mismo he hecho ese coche ese vehículo cojo el cable lo voy midiendo y con eso ya se abría la longitud del cable entero los conectores de cada uno de los componentes estos pongamos un ejemplo el conector que va al acelerador deberá estar lo más cerca posible del acelerador ya que de esta forma cuando vayamos a hacer cualquier tipo de mantenimiento o operación eléctrica vamos a poder encontrar más fácil ese conector ya que es más intuitivo el lugar de dónde va a estar los conectores o sea perdón los conectores no los cables de la parte de potencia esto es donde van los 48 voltios en el powertrain deberán ser lo más corto posible ya que un cable corto en la parte de potencia va a llevar a que nuestro coche pese menos cueste menos dinero ya que el cable será más barato y encima tengamos lo más importante menores pérdidas eléctricas hay una menor caída de voltaje en menores calentamientos y todo funcione mejor la sección del cableado esto es como de gordo es el cable debe cumplir tres tipos de restricciones o tres requisitos estos pueden ser intensidad caída de tensión o temperatura vamos a ver qué significa cada uno de ellos el primero de todo es el de la intensidad es que yo tengo un cable y que pueda estar diseñado para que circule un amperio pero qué pasa si ese mismo cable por lo que sea en el circuito hay un cortocircuito indicaría que o sea implicaría que circulara mucha más intensidad por ese cable entonces este cable deberá aguantar una intensidad mayor para la que estará aguantándola de forma continua este es uno de los criterios segundo sería el de la caída de tensión como bien sabemos los cables no son perfectos tienen una pequeña resistencia interna por lo tanto si nosotros hacemos circular una tensión con una intensidad por un cable a causa de esta pequeña resistencia interna habrá una pequeña caída de tensión en ese propio cable por lo tanto si nosotros podemos establecernos como criterio que caiga un 5% de la tensión que está circulando o un 10% o un 1% esto ya es criterio personal del diseñador como tercer requisito estaría el de la elevación de la temperatura si tenemos un cable por lo mismo por el que está circulando tensión e intensidad este sufrirá una pequeña elevación de temperatura a causa de lo mismo de esa pequeña resistencia interna que tenga por lo tanto nosotros tenemos tres restricciones que debemos cumplir entonces ¿a cuál le hacemos caso? pues os recomendamos que hagáis caso a las tres si tenemos dos criterios que están diciéndonos que el cable tiene que ser de un milímetro cuadrado de sección y otro nos está diciendo que tiene que ser de dos pues escoged el cable de dos milímetros cuadrados ya que de esta forma estamos cumpliendo los tres requisitos bien ya tenemos la longitud y grosores de los cableados ahora vamos a ver un problema que puede surgir cuando estemos diseñando el cableado me gustaría que mirarais ahí en el esquema la parte que ya os ha explicado Javi que consta del interruptor principal de ON-OFF y los tres interruptores de parada de emergencia todos estos cuatro componentes van en serie conectados al conector C8 entonces yo voy a plantearos dos formas distintas de hacerlo en el arnés y vosotros ya decidiréis cuál es la mejor o cuál os conviene en vuestro caso aquí tenemos la imagen del arnés en el que hay cuatro conectores como se puede ver hay un conector para cada interruptor de parada de emergencia y hay un cuarto interruptor para el interruptor de ON-OFF entonces claro yo os hago reflexionar ahora un poco que os imaginéis cómo haréis vosotros esta conexión interna entendéis el esquema eléctrico pues cómo haríais en el arnés cómo trasladaríais esto a ya algo físico real vamos a verlo con los dos ejemplos primero y el más sencillo de todos el más intuitivo en el que lo veríais como en el esquema eléctrico sería prescindir de esos cuatro conectores y hacerlo solo con uno el conector C8 el que se ve en el esquema eléctrico como podéis ver ahí entraría es el cableado saldría del conector de la controladora iría al conector C8 y del interruptor de parada de ON-OFF ya pasaría a las tres setas de emergencia y volvería este sería el caso más sencillo ahora vamos a ver un caso un poco más rebuscado pero que puede tener sus ventajas el siguiente caso sería lo mismo saldríamos por el este es el caso que he comentado que utilizaremos los cuatro conectores la segunda opción empezaríamos de la controladora y saldríamos al primer conector de interruptor de ON-OFF y llegaríamos al interruptor del interruptor tendremos que ir a cada una de las setas en serie entonces lo que haríamos sería ir del interruptor a una de las setas de esa misma seta iríamos a la siguiente seta y así hasta llegar al final la tercera seta y vuelta a la controladora esta parece una forma bastante más complicada de hacerlo pero vamos a ver que implica cada una de las dos opciones en la primera de ellas el hecho de usar un único conector hace que el arnés sea más sencillo de fabricar tengamos menos conectores obviamente sin embargo ya ahora también os hago pensar en la situación estáis allí en competición o haciendo cualquier tipo de mantenimiento y decís tengo que necesito sacar la seta de emergencia la segunda ¿cómo lo hago? ¿tengo un conector para sacarla rápido en un momento en cinco segundos o tengo que coger una llave soltar el terminal y no lo tengo bien accesible? aquí sería un poco más complicado ¿no? vamos a ver el segundo caso si yo quiero si yo en este caso quiero sacar el segundo interruptor de para de emergencia ¿no? la segunda seta sería mucho más sencillo ya que tengo un conector solo para eso cogería lo sacaría y seguiría teniendo el arnés completamente montado entonces por lo tanto la segunda opción como podemos ver nos da un poco más de trabajo a la hora del diseño del arnés tendríamos más conectores sin embargo todos los cables van a estar mucho más fáciles de acceder y eso nos da una facilidad muy grande para conectar y desconectar y hacer mantenimientos esto ya lo mismo lo dejamos a vuestro criterio de diseño vale tengo longitudes tengo secciones sé cuántos conectores voy a utilizar ahora tendré que saber qué conector voy a poner ¿no? entonces tendré que cumplir las siguientes necesidades deberé saber si este conector tiene que aguantar un chorro de agua puede tener que ser sumergible tiene que aguantar polvo va a sufrir algunas vibraciones mecánicas a la vez también es lo mismo escoger un conector que tenga dos cables o que tenga 50 por ejemplo el de la controladora ya hemos visto que tiene 35 cables cualquier otro puede ser dos ¿no? como algunos que vemos ahí en la imagen también habrá que tener en cuenta parámetros eléctricos como el voltaje y la intensidad si tenemos que circular un voltaje muy alto dentro de un conector la separación de estos terminales deberá ser mucho mayor y lo mismo con la intensidad los pines los terminales ¿no? que están en ese propio conector para cables en los que circula mucha intensidad deberán ser diferentes bien teniendo en cuenta estos criterios vamos a pasar al siguiente caso en el que nosotros en nuestro arnés queremos conectar el termistor del motor y la alimentación auxiliar de 12 voltios vamos a ver que problemas nos pueden surgir de esta rama que sale del mismo punto bien sabemos que los conectores llevan unos terminales dentro estos terminales pueden ser hembra o pueden ser macho no hace falta que os explique la diferencia de cuál es la hembra y cuál es el macho entonces esto ¿por qué los terminales los terminales no perdón los conectores se llaman porta hembra o porta macho se refiere al tipo de terminal que llevan entonces un conector porta hembras nunca va a entrar con un conector de porta hembras deben emparejarse con los del género distinto bien pues en el de los 12 voltios y el termistol en nuestro caso hemos decidido hacerlo con el diseño que mostramos a la izquierda uno que sea porta machos y otro que sea porta hembras en vez de utilizar el de la derecha ¿por qué puede ser esto? ¿creéis que podría surgir algún problema si hacemos el de la derecha? bueno vamos a verlo si yo cogiera el conector de arriba a la izquierda en cada uno de los dos casos ¿qué pasaría? que en el primer caso en el de la izquierda yo podría conectarlo donde va pero en el otro lado no podría equivocarme porque un conector porta hembras no encaja con otro porta hembras sin embargo si hubiera hecho el arnés como en la segunda opción podríamos ver cómo nos podríamos equivocar a la hora de montarlo dentro del coche y podríamos cortocircuitar los 12 voltios con el termistor entonces esto podría llevar en el momento a una avería a una falla o incluso podría ser algo peor y es que el coche saliera a correr y tuviéramos un accidente por alguna causa entonces una vez tengamos también los conectores decididos cuáles van a ser también habrá que tener bien claro cuál va a ser el género del conector a utilizar cuando tengamos ya el conector todos los conectores completamente definidos tendremos que definir ya qué cable va a cada conector ¿no? esto lo teníamos en el esquema eléctrico pero os recomendamos que os lo pongáis de una forma bien clara ya que los conectores a pesar de ser porta machos o porta hembras tienen una orientación entonces simplemente el decir ¿no? cada cable del controlador a qué pin va de cada conector entonces esto facilitará mucho ya la fabricación del arnés estas son las consideraciones que os queremos dar por parte del diseño ahora ya os daré unas consideraciones para ya la fabricación la fabricación física muy bien empezando por este problema que tenemos aquí a continuación podemos ver cómo de la controladora sale el pin 26 que es la tierra de la controladora a la referencia y a su vez está unida al pin 6 ¿no? ¿esto qué quiere decir? que es que esas dos conexiones van al mismo potencial llevan la misma tensión y no sólo esto sino que estas dos conexiones a su vez tienen que salir al sensor de freno a la alimentación auxiliar de 12 voltios y al contactor entonces vale nosotros entendemos el esquema pero ¿cómo lo trasladamos esto a la realidad? ¿cómo hacemos esta conexión? pues nosotros os planteamos el siguiente ejemplo en nuestro arnés internamente o representamos con verde lo que sería el propio cable que iría dentro del arnés y en rojo serían las soldaduras o crimpado que haríamos para unir estos cables hemos visto que tenemos que unir el cable 6 con el 26 por lo tanto podríamos hacerlo lo más cerca posible de la controladora ¿no? para evitar cable innecesario una vez tenemos unidos esos dos cables lo único que tendríamos que hacer es sacar una rama por cada uno de los conectores que nosotros queremos conectar en este caso no eran el contactor los 12 voltios y el freno aquí podéis ver como de esta forma ya quedaría todo completamente unido también os hago os recuerdo el tema de la sección de los cables que hay que tener mucho ojo ya que en este caso estaríamos uniendo la alimentación auxiliar de 12 voltios a través de varios cables pero ¿qué ocurre? que estos 12 voltios podían circular hasta 3 amperios por lo tanto podríamos estar haciendo circular esa intensidad por un cable que tal vez no tenga la sección adecuada por lo tanto ya no solo hay que tener en cuenta cómo hacemos esta soldadura sino qué tipo de cable estamos utilizando como bien he comentado al principio una vez tenemos ya estas consideraciones cumplidas hemos hecho las uniones equipotenciales tenemos todos los cables del arnés ya listos y preparados para empezar a realizar las uniones y colocar los conectores ¿cuál es el siguiente paso? pues tenemos todo el arnés y sacamos cada una de las ramas a las longitudes que nosotros hemos considerado en el diseño cuando tengamos todas estas ramas ya hechas cortamos el cable a las longitudes que hemos diseñado y cuando tengamos ya todo esto amarramos previamente esto no es definitivo por así decirlo entonces con cinta termoresistente como podéis ver ahí ¿por qué lo llamo cinta termoresistente? bien es porque tiene que aguantar bien a la temperatura si nosotros ponemos ahí cinta de carrocero cinta aislante o lo que sea en el momento puede funcionar pero esto con el tiempo traerá problemas una vez tenemos ya todo este cableado con las longitudes y ramas que queremos hacer procederíamos a cubrirlo adecuadamente para darle una mayor durabilidad con el tiempo esto se puede hacer a través de piel de serpiente vamos en la mayoría del propio arnés la piel de serpiente es el material ese negro que podéis ver a lo largo de todo el arnés pero adicionalmente hay ciertos puntos de uniones en los que puede ser complicado llegar con la piel de serpiente cubrirlo completamente entonces en esas partes serían las que haríamos uso de cinta de funda termo retráctil o también cinta de tela cuidado en este caso quiero decir cinta de tela y no cinta aislante ya que eso la cinta aislante por ejemplo con el tema de las temperaturas la abrasión el desgaste con el tiempo puede funcionar cuando nosotros estemos un tiempo probándolo pero cuando lleguemos al de unos años o vete todos a ver cuánto tiempo ya que queríamos hacer algo fiable probablemente nos daría problemas ya que la cinta aislante por ejemplo se podría hasta llegar a deshacer como parámetros ya para como consideraciones ya para que esto quede todavía más elegante y evitar dudas y fallos a la hora de conectar cosas podríamos utilizar funda transparente termo retráctil y a su vez con una etiqueta dentro que nos indique el tipo de conector que estamos utilizando como podéis ver en esa imagen que se ve el conector de Modbus y ya como último paso de fabricación para seguir sería el de crimpar los cables si nosotros cuando vamos a colocar un conector ya hemos visto que tiene un terminal dentro este terminal hay varias formas de colocarlo son las formas incorrectas y la forma correcta las incorrectas podría ser soldándolo utilizando unos alicates y apretándolo mal la forma correcta es utilizando una herramienta adecuada como podría ser una crimpadora parece una chorrada pero esto puede solucionar muchos fallos en el futuro ya que el arnés de repente deja de funcionar que me está pasando se me ha roto algo se me ha averiado la controladora no igual es simplemente una unión que estaba mal hecha por lo tanto merece la pena invertir tiempo en realizar bien estas conexiones cuando tengamos ya todos estos cables crimpados y sin ninguna soldadura ya que no sería necesario si está bien hecho procederemos a probar continuidad con el multímetro nosotros tenemos el lado de la controladora el arnés de 35 pines y tendremos cada uno de los terminales que acabamos de crimpar entonces probando continuidad con el multímetro podríamos asegurarnos de que todas estas conexiones se han realizado correctamente muy bien si todas estas conexiones se han hecho bien podemos proceder ya a colocar los conectores nos aseguramos con mucho cuidado de que las conexiones se hagan correctamente eso quiere decir que pongamos bien la orientación correcta del conector y una vez tengamos ya los conectores colocados volveríamos a probar continuidad y si todo está correcto significaría que el arnés ya estaría listo para conectar entonces ya tendríamos el arnés completamente listo estos son los parámetros o consideraciones más importantes que nosotros vemos a la hora de fabricar un arnés hay muchas más pero nosotros creemos que con esto ya hay una serie de pasos importantes que se podrían seguir y solucionaréis muchísimos problemas por lo tanto con esto ya terminamos esta parte de la formación y no solo eso sino que también terminamos también ya perdón ahí se me ha movido terminamos ya la formación entera si si queréis venir Gaisca o eso simplemente daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando los que nos habéis escuchado a lo largo de toda la formación gracias a las personas que hayáis ayudado también a difundir esto y que llegar a los distintos centros no sé si Gaisca quieres comentar algo bueno sí para más o menos hacer el cierre pues de alguna forma bueno comentar que para nosotros también la jornada de hoy ha sido un reto porque es la primera vez que hacemos en un formato webinar y bueno con también con una forma importante de personas y centros y además de otras comunidades bueno de alguna forma pues bueno pedir disculpas por los pequeños errores que hayamos podido cometer que de alguna forma también somos neófitos digamos en este tipo de emisiones si también de alguna forma agradecer agradeceríamos aportaciones de cara al formato de la formación que nos hagáis llegar sugerencias mejoras para que bueno entre todos también podamos hacer las cosas un poco mejor también quería comentar el tema de dudas que podáis tener la jornada bueno ha sido una jornada en tiempo bastante bastante larga con distintas ponencias todas yo creo que muy interesantes entonces supongo que tendréis mucha gente que tenéis dudas en relación a las distintas ponencias que ha habido entonces sí que os agradeceríamos que canalicéis estas dudas a través de la web de Euskelec ahí tenéis un email que es el de la organización y podéis hacer las consultas e iremos respondiendo a la medida de lo posible también quería dar un poco agradecimientos a todos a todos los que han participado en esta jornada a todos los que nos habéis ayudado desde Alterity bueno las ponencias han sido muy interesantes de alguna forma el hecho de hacer este formato hemos generado una información unos vídeos que vamos a poner también accesibles para todos por lo tanto para todos los que hay participado o os hay inscrito en este evento por lo tanto vais a poder replicar los vídeos una y otra vez yo creo que eso es muy interesante de cara a las propias formaciones en el aula y en el momento que tengáis que ejecutar las distintas tareas pues tenéis ese material ahí de apoyo y evidentemente también la organización nos podéis llamar en cualquier momento vía email o de la forma que creáis oportuno también no me quiero olvidar de Dionisio y Vicente las aportaciones que han hecho yo creo que han sido muy interesantes ver la trayectoria que han tenido bueno pueden ser espejos motivadores para todos y bueno al final de alguna forma nos han transmitido esa ilusión y bueno muy agradecidos también a ellos por la forma y por todo lo que nos han aportado en esta jornada entonces pues bueno sin más no me queda más que despedidos transmitiros mucho ánimo y nada ya he visto que al final con los ejemplos que hemos visto también de Vicente de Dionisio pues bueno al final cada uno se tiene que marcar sus propios retos cada uno tenéis que ser dueños de vuestro proceso de aprendizaje y animaros a que tengáis toda la ilusión del mundo en el proyecto y que os salga todo genial Esker y Cascom y Esker y nos vemos pronto en Eskelec por la